Un joven con un futuro inalcanzable Acompañado por grandes amigos Emanuel, Juancito, Miguel Señoras, señores Fuerte el aplauso para recibir a Héctor Valenzuela Aplausos No quiero ser una de vos Y caminar Y caminar Cuántos hermanos míos Se van secando Junto a mis pies Y las estrellas son Monedas De los parquímetros Y estos olores viejos Te van secando Toda mi piel No quiero ser un árbol Y caminar Y caminar Y caminar Y caminar Y en los valles Y en los campos Se secan Y caminar 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 Que silencio de montañas crece y crece en mi alma No te tiebres por el humo de un triste amanecer Que hay un cielo que te espera por verte sonreír Ay mamá, ay mamá, ay mamá, naturaleza Ay mamá, ay mamá, ay mamá, naturaleza Tú te tiebres por el humo de un triste amanecer Y un triste amanecer Que hay un cielo que te espera por verte sonreír Ay mamá, ay mamá, ay mamá, naturaleza Ay mamá, ay mamá, ay mamá, naturaleza Muy buenas noches gente Ahora sí, invitamos a los bailarines Vamos a ir con una chacarerita Anichos de espinas cerca de bocalo luna Y mi miniciduna soportando el soplavó Viernes a la noche saque de luna la risa Ella no atraviesa su habitual murmuración Allá de los cojunos, excelencia, placentero En un paul de bueno es un llamado, es un clamor Amor, adiós, adiós, oh cual quiere contestarte A tanto del arte conocimiento y valor Busca el camino y acomodas los sentidos De todos los sentidos de tu ansioso corazón Dale tus heredas, lo que se ha de sentir en el ar Su victor revela tu impaciencia y tu temor Y ahí está la entrada y casi estás arrepentido El diablo ha sentido tu valiente decisión Y ahora es el momento que ocurre en concreto Morirá el secreto con tu desaparición Y seguimos con las palmitas gente, vamos Vamos, vamos, vamos Dejame una copia enamorada El recuerdo del corazón Donde cayó una palabra mientras te manda el sol Y luego de una copia enamorada El recuerdo del corazón Chaca de machacas, chacarera Pero que resuena por mi voz Algo llevando tu acento Con la tía del control Chaca de machacas, chacarera Pero que resuena por mi voz Llevo con ausencia la riqueza El aroma, el aroma, el aroma, el aroma y el tapatizol Y eso es una oscura en el alma Y la tía del control Llevo con ausencia la riqueza El aroma, el aroma y el tapatizol Chaca de machacas, chacarera Pero que resuena por mi voz Algo llevando tu acento Con la tía del control Chaca de machacas, chacarera Pero que resuena por mi voz Dos, 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 dos El recuerdo que a mi destino guía Pero me tuvo ese nervio Como ayuntito en el viento El río, el vuelo quedó El recuerdo que a mi destino guía Mándame tu huella y me dejó Echa arrepechándome en el pecho Abriendo camino otra ilusión De no morir por tus ojos Que por ello vivo yo Echa arrepechándome en el pecho Abriendo camino otra ilusión 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 Chacarera, todo lo que sueña por mi voz. Para los historios de las noches largas, los malamos y las helenes ahí atrás. Las estrellas bajan a besar la tierra, con el santiagrillo el sol siempre estará. Las estrellas bajan a besar la tierra, con el santiagrillo el sol siempre estará. En los bombos gritan la perna del bosque, junto a una guitarra manda el cantar. Santiago es llanura que crece y camina, con una vida la suya inundará. Santiago es llanura que crece y camina, con una vida la suya inundará. En la salamanca, el oliver de abro, en los resabayes, el espambanear. La dencia de zamba, volar de pañuelo, en la serra manda se enterrar. Noche santiagrillo, en la serra manda se enterrar. Noche santiagrillo es para enamorar. Noche santiagrillo, en la serra manda se enterrar. Noche santiagrillo, en la serra manda se enterrar. Para los que vuelven del éxodo triste, una chacarera del polvo anedal. Cantando y bailando los joyos del pago, junto a los aleros amanecerán. Cuando la torre casa del alba regrese, junto a los bobones los encontrarán. A través de la salamanca, el oliver de abro, en los resabayes, el espambanear. La dencia de zamba, volar de pañuelo, en las serra manda se enterrar. Noche santiagrillo, en la serra manda se enterrar. Noche santiagrillo, en la serra manda se enterrar. Noche santiagrillo, en la serra manda se enterrar. Muchas gracias, bailarines. Abriendo la noche, borrando fronteras Con su corazón de bombo camina la chacarera ¡Ay, las manos! Se amazca en el viento, contempla en los mares Pregunta con una copla por sus hermanos de sangre Como Juancito La tierra quemada le da los sonidos Amores y sin sabores se quedan en los caminos Abriendo la noche, borrando fronteras Con su corazón de bombo camina la chacarera Son mi referencia, la mía y la vela Un baño y un baño robo, vida nace una llena Saliste escoteados, chupacos calientes Y un líder es alemán que le bailan indiferentes Ciudades de la tierra, con hijos de la herva En el puerto de unos ojos se amarre nuestra lloranza Abriendo la noche, borrando fronteras Con su corazón de bombo camina la chacarera No hay caso por mi que domina ya voy llenando hasta aquí Cantaré una salva y se crean y se todo prometí Con su corazón de bombo camina la chacarera Con mi manera, siento tu luz Quiero llegar hasta tu cruz Para su corazón de bombo camina la chacarera Para su corazón y reprometir en mi andar Para su corazón de bombo camina, con su corazón de bombo camina la chacarera ¡Ven, ven, ven, se nos sentí! Ya se escucha en la pena ese que me dio a ti Con sus vueltas la llamando al promesante al fin ¡Ven, ven, ven, se nos sentí! Ya se su corazón abrazador igual que el sol ¡Ven, ven, ven, se nos sentí! Ya se escucha en la pena ese que me dio a ti ¡Ven, ven, 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 se nos sentí! ¡Ven, ven, 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 se nos sentí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Puedes hacerlo sin miedo, la cosa más linda, a lo que sabes pegar, a la parte que va mi amor, con ganas de no pensar, que dejo la sorprendida, el alma y la enamorada. ¡Vamos! 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 Comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar, y la pista saldrá además, con peces y palmas, bailando de ganas hoy, vamos a entrar el gol. Una niña del mar, no se va a su cuerpo Se va a llorar, se va a volver Con esa alegría, bajo mi cielo Hay un viejo que está amantado, que supone que se relleno Se va a llorar, se va a matar a aclarar Tiro uno, pues da uno más La última vuelta, la última vez que se relleno Se va a volver, se va a partir antes de terminar Cada uno se ha sigo a animar, volviendo su ser alcal Hoy no te da tu estor, como se quiere yo No te da tu estor, como se quiere yo No te da tu estor, como se quiere yo